Ahora, tío, lo tengo yo por un lado, ¿eh? Vale, ¿no? Si te voy a hacer. Sí. Entonces, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces. Sí. Está súper guapa. Está muy guapa, sí. A ver, ahora lo del piano. Es lo que tiene, ¿eh? Yo grabando. También. Pues, un, dos, tres. Lo. Lo, 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 lo. Lo. Lo, 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 lo. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias!